Cuando se trae el nombre de Brian Michael Bendis a este canal suele ser sinónimo de muy malas noticias. Pero puntualmente en este video, que va a ser la excepción a la regla, voy a contar como se les ingenió para escribir uno de mis cómics favoritos, también siendo de uno de mis personajes favoritos, el cual es Spider-Man, lo cual es doblemente meritorio. Los tenemos que transportar al año 2000, momento en el cual veníamos de una crisis sin precedentes en Marvel, que casi prácticamente termina en la bancarrota, y que fue sostenido por dos pilares, los cuales eran Spider-Man y X-Men. En el caso de X-Men, el cual ya hemos hablado muchísimo en esta serie, se trataba de productos tanto frescos como con buena escritura y de calidad, algunas historias más, otras menos, pero a rasgo general se trataba de buenos cómics. Por el contrario, en el caso de Spider-Man, había venido una excelente época en los 80 y en los 90 se vino a pique, con toda esa porquería de la saga del clon, que en una de estilo muy rosa de Guadalupe, estiró todo hasta lo ridículo, sosteniéndose, eso sí, en las buenas ventas, en los dibujos atractivos, y en los puntos de giro que, de repente, le daban ganas al lector de ver qué pasaba la semana siguiente. Pero, como siempre ocurre con estas movidas comerciales, en el cúmulo de cómic te das cuenta que quizás tuviste mucha sorpresa, pero que ese camino en sí no significó nada, y eventualmente terminás abandando el título y vos decís, la verdad que esto no me está dejando nada. Hace meses que sigo esta historia y la verdad que es girar en círculos. Y así llegamos al estado lamentable de los años 2000, donde, por ejemplo, se da el renacimiento de la mano de Straczynski, el cual ya abarqué en un video y que quizás les podría dejar al final de este para que lo vean, pero también el surgimiento de una nueva propuesta, la cual era ni más ni menos que el universo Ultimate. ¿Qué vendría a ser el universo Ultimate? Bueno, básicamente una continuidad distinta de la normal, donde todas las propiedades intelectuales de Marvel arrancarían de cero en el año 2000, teniendo las características de esta época impregnadas en su ADN, porque, hasta donde recordamos, la mayor parte de los personajes de Marvel fueron creados por Stan Lee en los 60, y si bien se han ido acomodando en el tiempo, hay algunas cosas que son inamovibles en su origen. Por ejemplo, sin ir más lejos que Peter Parker, siendo un chico de 15 años, consigue un trabajo como fotógrafo en un diario, lo cual quizás en esa época ocurría, no sé, no vivía en los 60, pero que hoy en día suena bastante ridículo, teniendo la concepción actual de cómo es un editorial, por ejemplo, o un canal de noticias, donde ya a un adulto le cuesta bastante entrar a trabajar, imagínense ustedes si va a poder un chico de 15 años, bueno. Sobre esta premisa se recrean muchos de estos superhéroes, siendo en este caso Ultimate Spider-Man, una propuesta que viene de la mano de Brian Michael Bendis en los guiones, y de Mark Bagley, quien había ilustrado muchísimos de los cómics de la saga del clon, que de ellos se da el paso, siempre critico el guión, pero que visualmente eran de los más llamativos y hacían que se vendan, entonces desde ya era una buena opción. Para Ultimate Spider-Man se elige una narrativa totalmente contraria a lo de los primeros cómics de Lee y de Dicto, que era justamente, a diferencia de esos enormes cuadros de texto descriptivos que todos ustedes recordarán, acá directamente quien llevaba la narrativa era la imagen, y de repente se tomaban mucho tiempo para mostrar todo, con diálogos desenfadados, que nos ayudaban un poquito más a conectar con los personajes. O sea, el personaje no es solamente quien tenía que ser, sino eran seres bastante parecidos a la gente del mundo real, que hacían chistes, que respiraban, que tenían momentos cotidianos. Es así como, por ejemplo, Wendy se toma más que unos cuantos capítulos para que la araña finalmente pique a Peter, y unos cuantos capítulos más para que se ponga el traje, y unos cuantos capítulos más para que ocurra todo lo del tío Ben, y que él decida embarcarse en este viaje arácnido. Entre otras cosas que decide innovar Wendy sacada, es por ejemplo que Mary Jane es una compañera de escuela desde siempre, y tiene una personalidad bastante más apocada, no es esa mujer avasallante, digamos, de la continuidad normal, sino que es una chica común con quien Peter tiene una relación de amistad que siempre parece estar a punto de algo más, y que justamente se da ese paso tras el primer arco introductorio, teniendo además del traje una nueva novia, la primera novia, de hecho, de Peter. Otra cosa que, otra decisión que se toma acá, es justamente intentar unificar diferentes conceptos que en la historia original estaban dispersos, los cuales agradezco y hacen que la lectura sea más inmersiva. Por ejemplo, la araña que pica Peter es creada por Oscorp, estando metido en ese proyecto también el Doc Ock, y también formando parte de un concepto más grande, que es que había un montón de empresas tecnológicas de Marvel, tipo Roxxon, por ejemplo, o Hammer, intentando pelear por un contrato gubernamental, en este caso de S.H.I.E.L.D., para replicar la fórmula que durante la época de la Segunda Guerra Mundial creó al supersoldado, también conocido como Capitán América. Entonces tenemos un montón de empresas que se están matando y que muchas veces están pasando la ética y la ley, intentando crear superhumanos que, en muchos casos, terminan siendo superhéroes, los menos, como digo el caso de Peter, pero la mayoría son supervillanas, como el Doc Ock, como Electro, como Sandman, y muchos más. Después tenemos otro enfoque que sí estaba presente en los cómics originales, que era retratar a S.H.I.E.L.D. como un adolescente. Y cuando digo un adolescente, es un personaje constantemente subestimado por sus contrincantes, un personaje a quien le cuestan mucho más las cosas, un personaje inexperto, un personaje que comete muchos errores, un personaje que dimensiona las cosas por ahí de otra manera, acumularía un adulto, y quien constantemente está recorriendo un camino de crecimiento que acá, al ser una continuidad totalmente fuerte, se nota, a diferencia de los cómics, que eran más que nada aventuras episodicas con algún hilo que iba y venía, pero en general se escribían pensándose como historias que se podían disfrutar en solitario. De hecho, esa era una de las consignas de Lee y por eso estaba esa descripción arriba del título del capítulo. Acá se entiende que es algo seriado y que para seguir bien la historia tenés que leer todos los números. Estamos de acuerdo. Como dije, es una lectura muy atrapante, muy divertida, tiene ese toque de bendis que nunca lo pierde, pero que bueno, en otros casos, como lo que ya hemos tratado en este canal, falla en plantear algo más grande. En este caso, como sus aspiraciones no son tantas y hace más poco en el día a día, teniendo al sí algunas tramas más grandes, como el caso de Osborn, y el caso de Nick Fury, por ejemplo, que ahí conecta un poquito con otros títulos, como es el caso de los Ultimates, que en un momento se plantea que probablemente Peter, cuando cumpla los 18, sea el Ultimate, eso está bueno. Hay como una suerte, entre comillas, de mentoría de parte de Nick Fury, pero también una relación bastante tajante, un ida y vuelta donde Peter no se siente cómodo por la forma en que lo ve, por las acciones que toma Nick Fury, por las consecuencias de las acciones que toma Nick Fury. Suele ver como lastima a los demás esto y Peter, al ser una persona con una moralidad bastante rígida, cosa que comparte con su versión estándar, lo desaprueba. Hay muchísimos giros que se alejan de la versión estándar, siendo el caso, por ejemplo, de Venom, que en este caso era una creación de los padres de Peter y de Eddie Brooke. Eddie Brooke era el hijo de unos amigos de los Parkers, justamente. Carnage es una suerte de réplica de Venom, por ejemplo, el Duende Verde es algo más parecido a Hulk, en el caso de Harry jamás llega a ser un villano, es una víctima. Bueno, y así tenemos un montón de cosas que obviamente no entrarían en un video tan cortito como los míos. Así que vamos a lo importante, básicamente tenemos ciertos cortes en esta serie que llegó a contar con la nada más y nada menos despreciable cantidad de 150 números, además teniendo una serie paralela llamada Ultimate Spider-Man Team-Up el cual narraba los encuentros de Spider-Man con varios equipos de superhéroes siendo algunas de estas historias canónicas y otras no por diferentes incoherencias con el resto de los títulos los cuales al momento de salir los capítulos de Ultimate no estaban planteados, caso 4 Fantásticos que se los plantea como la versión regular pero que después vemos que son adolescentes entonces esa historia deja de ser canónica. Bueno, y hablando de los cortes que es lo que venía contando. El primero lo tenemos con un evento conocido como Ultimatum el cual fue desarrollado más que nada en las páginas de Ultimate X-Men y de los Ultimates Vol. 3 el cual termina con la muerte de muchos personajes incluidos por ejemplo Wolverine, Cyclops, El Resor, Magneto, La Vispa, El Hombre Hormiga, muchísimos más X-Men, muchísimos villanos, Daredevil, bueno, y así podemos seguir un rato largo. En el caso de Spider-Man parece que fallece pero después no siendo uno de los pilares de esta línea y después tiene un sutil relanzamiento bajo el nombre de Ultimate Comics Spider-Man el cual sigue unos cuantos números más y donde vemos que un poco le han perdido el pancha a la historia. Siguen siendo buenas historias no digo que no pero este concepto de mostrar a un adolescente lidiando con todo esto está un poquito agotado ya quizás es el foco que tenía que haber estado en llevarlo por ahí, hacerlo crecer, sacarlo de la escuela secundaria quizás los años en la universidad o que por el contrario tome un foco totalmente diferente al otro Peter quizás podríamos verlo viajando siendo el aprendiz de otro héroe no sé digo, en ese momento yo entiendo igual que básicamente se entendía que lo que hacía funcionar a este cómic era la fórmula de un joven inexperto pero viendo que las historias ya se estaban sintiendo como un poquito cansada por ahí estaba bueno llevarlo a otro lugar y la idea que tuvieron la cual en lo personal no comparto fue claro que sí matarlo y traer un reemplazo el cual es un joven afro-latino es decir padre afroamericano madre latina todavía más joven que Peter de 13 años el cual es nada más y nada menos que Max Morales y de quien seguramente hablaré en otro título porque la verdad es que me va a quedar un choclo este video lo que sí puedo decir es que al final Peter no estaba muerto cosa que la verdad resta totalmente su sacrificio y un poco estaba bueno también que el personaje sea una historia finita a mí me seducía bastante si bien me molestó que lo mataran también digo bueno es una historia de 150 números y fin más algún crossover y alguna cosita más pero es una historia finita siendo más parecida quizás a un manga de repente porque si la compilan en tomos la verdad que quizás son 10 tomos y tenés toda la historia pero después encima tendrás que revive abriendo la puerta a historias futuras y ya no teniendo sentido que Miles Morales sea el reemplazo de Peter porque bajo toda lupa es un peor personaje pero bueno eso quedará para otro día el personaje finalmente tuvo un final feliz como pudimos ver en básicamente las últimas páginas de Spider-Man 2 donde es protagonizado por Miles Morales y por el Peter de la tierra normal y donde hay un personaje que no viene a cuento que viaja a otro mundo la cual es la tierra ultimate la cual se suponía había sido destruida en la Secret Wars y en Battle Wars y todo ese evento que seguramente les traigan otro video y que al final vemos que fue reconstruida probablemente por Franklin Richard y donde ahora si Spider-Man es parte de los ultimate de esa continuidad y que volvió a ser novio de Mary Jane después de idas y venidas que tuvieron obviamente hasta su supuesta muerte que no fue tal así que bueno esto fue todo por hoy espero que me haya entrado todo obviamente se trata de un cómic bastante largo que tiene un millón de cosas casos por ejemplo su adaptación de la saga del clon que está buenísima las diferentes reversiones de todos los villanos y de los aliados hay como una suerte de referencia de Spider-Man y sus asombrosos amigos en la forma de la antorcha humana y de Iceman quienes terminan viviendo en lo de los Parker está el foco fresco de la tía May quien es una mujer mucho más joven y quien descubre bastante temprano en la historia su identidad secreta y se vuelve un apoyo fundamental hay muchas cosas para hablar de esta historia pero como siempre la síntesis es una virtud y la idea es que sea un video tranquilo que vean en 10-15 minutos y les entretenga y no un choclazo enciclopédico como siempre me encantaría leer su experiencia con esta historia quizás a alguno de ustedes no le gustó o quizás a alguno si le gustó y me resalta otra cosa que no es lo que dije yo como siempre son bienvenidos y solo me resta decir que si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like que ayuda muchísimo que este canal pueda seguir creciendo y que si lo comparten muchísimo mejor y que si da la casualidad de que justo este es tu primer video en Papalopoulos te voy a invitar a que te suscribas así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosísima serie que he decidido llamar Comics en el Recuerdo hasta la próxima